Mi mundo entero eres tú Mi mundo entero eres tú Diciembre se tragó la tarde La luz del sol se fundió con mi sangre Y en el pasillo de aquel lugar Mis nervios iban a reventar Haciendo surcos de paseo en paseo Y dando vueltas por si te veo Cuando saliste por aquella puerta Mi corazón por fin se dio la vuelta Te cuento a quien se amarece En la camilla tiritando está Tienes mi cara que vamos a hacerle Para el siguiente ya lo verás En mi vida la más blanca de la luna Y su pelo risado y moreno Tus ojos como el show volante oscuro Para nosotros la más guapa del mundo La más guapa del mundo Y quien me iba a decir Que me podía ser tan feliz Que de la noche a la mañana Mi mundo entero sobre mi girará Y quien me iba a contar Estar en casa durmiéndote y va en su lugar Que tengo miedo que le rose el viento Y le despeine el riso de su pelo El riso de su pelo Mi mundo entero eres tú Mi mundo entero eres tú Cuidarte con toda mi alma Y sin pedirte luego a cambio nada El solo verte a ti sonreír Me da la vida, me hace feliz Cuando me mira con esa carita La alegría me inunda por dentro Con tu mirada clavada en mi pecho Como no quiere que te deje un beso La miro como te cuida Cuando tu lloras correa por ti No me da tiempo de mirar que pasa Cuando yo llego ya estás allí El corazón no me gana en el pecho Y en mi beso la dejo dormida Cuando termino de cantar la dana Diciéndome papá de madrugada Papá de madrugada Y quien me iba a decir Que me podía ser tan feliz Que de la noche a la mañana Mi mundo entero sobre ti mirará Y quien me iba a contar Y quien me iba a contar Durmiendo te iba a contar Que de la noche a la mañana Mi mundo entero sobre ti mirará Y quien me iba a contar 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 Que tengo miedo que le roce el viento Y le despeine el riso de su pelo El riso de su pelo El riso de su pelo El riso de su tive Y quien me iba a contar Y quien me iba a contar